Yo soy loco cuando lo muevas y Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueves así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si te me enamorando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si te me enamorando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueves Monta' conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Eso es de miércoles a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Sí, 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 sí Hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve, tú eres un diez Hay amores, pero como el tú y yo Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Yo soy loco cuando lo muevas, sí Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueves, sí Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Ay, floma bandida Lo que tú buscabas Tú me enloqueces Por la manera en que bailas Rico se siente como tú te mueves, mamá Quiero tenerte siempre aquí Oh, mamá Cuando te mueves así El curso se me acelera Y me puedo morir De una y mil maneras Síguelo haciendo así Bailando, eres la primera Tú me enloqueces Tú me arrebata Me desacata Yo soy loco cuando lo mueves, sí Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueves, sí Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Ay, Justin Kila, mames Chimbala Zion Y Lennox Big One El productor de oro Baby MC Y esto pa' que lo bailes Puerto Rico R